Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Revista. Hoy viernes estamos recargados con útiles y buenas recomendaciones para toda la familia colombiana e invitados especiales. Vamos a hablar de una campaña para la adopción de perros en la que convierten a perritos de la calle en famosos para que sea más fácil la adopción. Tendremos aquí al talentosísimo actor chileno Gonzalo Vivanco y para el final de nuestro programa, el ex integrante de la agrupación Los Diablitos, que ahora es solista, Alex Manga, con todos sus éxitos del vallenato de ayer y de hoy. Así que está imperdible la revista durante esta hora. Esperamos que no se despegue ni un minuto del Canal 1. Y le recordamos a nuestros televidentes, Beatriz, que hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad. ¿Tú sabías eso? No, pero estoy feliz de que se celebre. Pero igual ese es tu estado natural. Yo lo celebro todos los días. Todos los días, es que se debe celebrar todos los días. Pero yo te cuento que la ONU instituyó hoy 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad para que todos los países procuren adoptar medidas que busquen el bienestar de cada nación. Es cierto. Por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar qué les hace falta para ser felices o cuáles son las pequeñas cosas que les causan esa sensación. Pues hoy es el momento ideal para hacerlas. Debemos empezar por una gran sonrisa, tratando de olvidar todo lo que nos causa esa tristeza y procurar la felicidad de todos los que están alrededor. Entre las muchas actividades que podemos realizar es un buen plan cultural, escuchar nuestra música favorita, jugar con los niños, ver una película de humor y, ¿por qué no?, relajarnos en un delicioso spa. Claro que sí. Eso también nos causa mucha felicidad. Y aquí en la revista Aleja les vamos a recomendar a todos nuestros televidentes uno muy especial que es orgánico y trata de rescatar toda esa onda ecológica tan de moda y que es tan natural. Buenísimo, Beatriz, porque aparte de ayudar al ecosistema o al medio ambiente, pues siempre todo lo que sea natural será muchísimo mejor para nuestra salud. Veamos esta nota. La tendencia ecológica invade todo lo que vemos. Cada día son más las personas conscientes de cuidar el mundo. Palabras como sostenibilidad, ecoamigable, natural y medio ambiente, entre otras, se han convertido en indispensables en todo tipo de industrias, que son conscientes que lo ecológico también se traduce en bienestar para las personas. Por eso no es de extrañar ver esta tendencia a invadir espacios como los spa. Azul Medical Spa es un espacio de bienestar, es un spa urbano, tenemos varias alternativas y opciones para relajarse, pero también para cuidarse. Tenemos muchos tratamientos que son anti-aging también, tenemos tratamientos que son para relajación, para evitar el estrés, tenemos también para tratar el estrés, tenemos tratamientos para adelgazar, tenemos tratamientos que logran todo en un conjunto, que se puede hacer todo en la misma, diseñamos de forma personalizada los tratamientos. No tenemos nada invasivo y todo lo que hacemos es natural y manteniendo como la juventud, la belleza, todo dentro del concepto de la naturalidad. Usamos productos orgánicos en la mayoría. No podemos decir que hacemos 100% orgánicos, porque eso se necesitaría una certificación ECOCERTE y un montón de cosas. Nosotros lo que hacemos es que cuidamos a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cuidas a tu paciente, tú tratas que esos productos que tú uses y esos equipos que tú uses siempre vayan dentro de la mano de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a usar unos productos, unas sustancias dentro del spa, tratamos que tengan una disminución de químicos, que no usen parabenos, que no tengan sustancias agresivas para la piel y todo lo que usamos nos vamos con productos que son europeos, que tienen Pomegranate, vitamina C, CQ10, ácido hialurónico. En fin, tenemos como una alternativa enorme de cosmética, productos para adelgazar, pero no nos vamos con nada que afecte la salud. Eso es importante para nosotros en el sentido de que no ponemos inyecciones de cosas o sea, que puedan afectar la tiroides, no ponemos biopremios, biogeles, nada de ese tipo de cosas, que eso ha dañado un poco la tendencia natural de los espacios, que son un spa, digamos, saludable, y nosotros nos regimos por eso, porque nuestros pacientes se vayan bien, pero sanos. Cuando vamos a un spa, buscamos o relajarnos o consentir y cuidar nuestra piel y cuerpo a través de variedad de terapias en las que se tiene contacto directo con diferentes sustancias creadas para esta labor. Y ya que el cuerpo es tan importante, ¿qué mejor manera de evitar riesgos que usando productos naturales? Con los productos que nosotros manejamos, básicamente lo que logramos es que al evitar el uso de químicos o parabenos, la piel tiene menos alergias, menos reacciones negativas, hay una mayor sensación de hidratación y básicamente toda la cosmética viene de la naturaleza. Por ejemplo, el té verde, el té verde nosotros lo tenemos dentro de las prioridades porque es detox, porque ayuda a drenar, porque ayuda en la parte de reducción y porque ayuda en la parte de ayudar a la piel para que tenga una buena... Digamos que cuando tú disminuyes la sensación de retención de líquidos inmediatamente disminuye celulitis y la piel se ve mucho más sana y bonita. Y hoy tenemos tres invitados muy especiales y ya vienen varios en camino, entre ellos Paula Arias y también Mario Betancurri, la pequeña Minnie, que está con nosotros porque ellos hacen parte de una campaña espectacular de adopción de perritos, Dog Stars, bienvenidos a la revista, qué bueno tener además con estos invitados tan especiales. Hoy en el Día de la Felicidad estamos felices de recibirlos. Muchas gracias por la invitación. Porque también podemos hacer felices a los perritos, Beatriz, y en especial a los perritos criollos, esos perritos que crecen en las calles, que no tienen un dueño, que por lo general los abandonan. Ustedes se encargan de concientizar a las personas a través de su campaña para demostrarles la importancia que es adoptar un perro que no sea de raza y no comprar. Tal cual, digamos que la base de esta campaña es eso, es que la gente se dé cuenta que hay cantidades de perros en las calles, perros y gatos, por decirlo así, que buscan siempre un padrino, una casa nueva o alguien que los adopte. Entonces, nuestra idea con esto es eso, es que busquemos una conciencia en la gente para que cada vez la gente entienda un poco más que no necesariamente al momento de tener un perro tiene que ser un perro de raza, sino que adoptar un perro está bien. Un perro puede ser cachorro, un perro adulto, no importa las circunstancias del perro, digamos que los perros criollos tienen una ventaja muy chévere y es eso y es que hay de todos los tipos, para todos los gustos, de todos los tamaños. Entonces, este proyecto es eso, es que la gente empiece a entender un poco que adoptar un perro está bien, no importa si no es de raza. Y ustedes dos, Mario, son publicistas y son creativos, pero se idearon un día una campaña, es Dog Star, que era tomarse fotos a los perritos con gente famosa, modelos, actrices, personalidades y rescatar, digamos, esa tensión mediática para que las personas pues fuera más fácil adoptarlos. ¿Por qué les salió, digamos, esa idea y por qué fue también tan bien recibida? Bueno, creemos que la idea parte de ver una realidad. Como Paula lo decía, los perros criollos no están siendo adoptados rápidamente. Lo que causa eso es que en las fundaciones, ahora pues en la Fundación Voz Animal, no se estén generando unos cupos nuevos para traer nuevos perros de la calle, pues darle la oportunidad. Entonces, lo que hicimos fue generar una idea mediática, algo que estuviera en boca de todo el mundo, que estuviera, que pusiera, por decirlo así, como de moda el tema de la adopción y generara como conciencia en las personas de decir, hey, ese perro me interesa y lo quiero adoptar. Entonces, ya no están adoptando al perrito que salió en la calle sino que están saliendo en el programa la revista, el que salió en una novela, el perrito famoso, el perro doxa. Porque siempre las cosas famosas aquí en Colombia como que llaman más la atención y son muy mediáticas. Claro que sí, son más mediáticas y no queremos que pase que sea algo fugaz sino que se queden las personas y que tomen como primera opción adoptar los perros criollitos o abandonados en este caso. Danos ejemplos, Paula, por ejemplo, tengo entendido que Diego Cadavid va a tener un perrito en uno de sus videos, el motociclista famoso Tatán Mejía también va a hacer uno de sus shows con un perrito. En un partido de fútbol entre dos equipos famosos de acá va a estar un perrito. Bueno, esos son escenarios así como de alto impacto. Cuéntanos qué actores famosos. La colaboración de mucha gente ha sido como lo más importante que el proyecto ha llamado un montón la atención y la gente se enamora de primero cuando lo ve y cuando les presentamos de qué se trata sobre todo porque esto es algo que nace muy del corazón y la conciencia. Aquí lo que buscamos es que la gente nos ayude porque de verdad le nace hacerlo, no porque se sienta una obligación o porque sea un tema comercial porque es lo último que buscamos con esto. Entonces, hemos recibido mucho apoyo de cantantes como Sebastián Yepes, Alquilados, por ejemplo, Diego Cadavid. Hemos tenido mucho, mucho apoyo y lo que buscamos es eso, que más gente se nos una a esta iniciativa, que no se quede solamente en pocas personas sino que, digamos, con una presencia de nosotros en un espacio como este ayude a eso, a difundir que más gente se interese por el proyecto y nos llame y nos diga yo quiero estar con ustedes, no interesa la forma que sea, sea un video, sea una foto, como nos pueda colaborar para que nosotros podamos eso, subirlo a nuestra página, a nuestras redes sociales, nos ayuda un montón en el proyecto. Mario, ¿cómo hace nuestros televidentes que están allí en casa y se enamoran de estos perritos para ver los 130 que ustedes tienen para adopción? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿En cuánto tiempo se les da el perrito? Bueno, el proceso es el siguiente, primero nosotros los hacemos famosos, lo documentamos, en este momento estamos contando también con la participación de la productora París Bloggota que nos está haciendo el documental de todos los perros y nosotros luego lo vamos a subir a la página dogstar.com pero entonces también lo podemos hacer a través de la página de la Fundación Voz Animal. Es www.fundacionvozanimal.org o a través de las redes sociales nos encuentran igual en Instagram, en Facebook, en Twitter es Voz Animal, también nos pueden encontrar en Twitter y digamos que ahí pueden encontrar toda la información de la fundación como tal y todos los perritos y todos los perritos y todos los perritos, exactamente. Ahí ya cada uno le puede dar click a uno de los perros y ya va a ver si se encuentra adoptado o está disponible para la adopción. ¿Y qué requisitos necesita el ciudadano para digamos adoptar a un perro? Bueno, digamos que primero es un formulario donde se llenan una serie de requisitos y de características donde la fundación y María Cristina que es la encargada, la dueña de la fundación en sociedad con muchas personas que ayudan a la fundación, lo que hacen es revisar que la persona que esté adoptando realmente cumpla con es una persona que le va a poner cuidado al perro, que tiene un espacio, que tiene de cierta forma unos recursos económicos para que no nos vaya a dejar el perro en un futuro exacto, se cumplen todos estos requisitos y lo que se hace es un seguimiento posterior a la adopción para ver que el perro esté bien, que el perro se haya acomodado a la familia, que se le esté dando un buen trato. Entonces, muchísimas gracias a Mario y a Paula por esta gran labor. Muchas, muchas gracias. Este es el escenario de ustedes también y la voz para que pues mostremos este bonito trabajo y a estos perritos para que cada vez sean más adoptados. Muchísimas gracias. Y se cumplió con la labor y con la misión del nombre de la campaña, Dog Stars, ya son unas estrellas porque salieron aquí en la red de los amosos. Ya son famosos Amadeus y Chiqui. Muchísimas gracias a Paula y a Mario Venta. Muchísimas gracias por la invitación. Y felicitaciones por esa labor que alternan con su trabajo de publicistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Beatriz, y llegó el momento ahora de pasar a la página de Más Cultura con unos artistas muy queridos por nosotros aquí en la revista y por el país. Nada más y nada menos que Choc Kip Town. Y su nueva producción discográfica saldrá a la venta en mayo, pero por ahora ya son número uno con su nuevo sencillo cuando te veo. Pues conversamos con la agrupación nominada a los premios Grammy y esto fue lo que le contó a nuestro compañero Carlos Guerrero. Seguramente muchos de ustedes han melodeado esta canción que se hizo famosa en el año 2006. Sus creadores, un trío musical cargado de currulado, de hip hop, ritmos urbanos y alternativos, convirtiéndose con el paso del tiempo en una de las bandas latinoamericanas con mayor renombre internacional. Ellos son Choc Kip Town y nos encontramos al norte de Bogotá para hablar de su música, de su departamento Chocó y por supuesto de su más reciente producción discográfica. Vienen 13 cortes de nuestro nuevo álbum, se va a llamar el mismo. Un honor siempre trabajarlo con un productor como Andrés Castro. Viene mucha música, vienen muchas demostraciones de arte en este disco, muchos ritmos, muchas letras, temas que antes no tocábamos, ahora los tocamos, ritmos que antes no conocíamos, ahora conocemos y ahora los ponemos en nuestro álbum. Vienen muchísimas gozaderas. Cuando te veo se titula el primer sencillo que no solo es número uno en la radio, sino que además cuenta con varias versiones musicales. Cuando te veo es una canción que habla sobre lo que uno siente cuando ve a esa persona que quiere, es una canción que describe sentimientos, pensamientos y la forma de experimentar el amor y el cariño hacia alguien. Queríamos asegurarnos de hacer nuestras versiones antes de salir de promoción, llamar a los músicos y a los productores con los que nosotros sentimos conexión y nos sentimos identificados a que hicieran esto y poner de una vez a rodar las versiones en todo el mundo de una vez. Como sabemos, Goyo, Slow y Tostado acostumbran a tener artistas invitados en cada disco que lanzan al mercado, como ocurrió con Teco Calderón en la canción Calentura. Oye, el de la lírica va a ayudar desde aquí no te empuja, el que eres pero te toca sin duda Y en esta nueva placa musical no habrá excepción alguna, por eso integraron al cantante Urbano Ñejo en una de sus canciones. Bueno, nosotros admiramos a muchísima gente y entre esas a las que admiramos es a Ñejo por su voz que es muy característica, es una persona que viene del barrio y que muestra la realidad de lo que es la gente. Lo que hicimos con Ñejo fue traerlo a un sonido que suena mucho en el Pacífico y que tiene mucho que ver con el sonido latino. Hablar con Chokip Town sin tocar el tema de sus raíces y de su legado cultural heredado de su departamento Chocó es inevitable, pero seguramente estos artistas que han logrado llevar su música a su país y su raza a diferentes latitudes también tienen un legado que entregarle a su tierra. El legado es poder seguir haciéndole reverencia a la música del Chocó todo lo que nosotros somos es porque nacimos allá y porque el Chocó nos ha dado todo y la idea es que funcionamos como embajadores desde la música donde vamos a cualquier persona que vaya a decir Choc Kip Town y que se detenga a saber por qué el nombre es porque es Chocó, Kip Do y Town de Pueblo. De Choc Kip Town conocemos sus canciones que muchas generaciones bailan, pero ¿qué música escuchan e influencian la carrera de estos tres compositores? Yo estoy oyendo ahora por cuestiones de paisanos que están mucho escuchando Tirso Duarte un músico cubano que está tremendo lo que hace. Estoy escuchando La Lupe que es una cantante de salsa que mucha gente no conoce que era de la misma época de Celia Cruz obviamente Celia Cruz también escucho escucho mucho a la maestra Zully Murillo que me parece que es una de las grandes influenciadoras de la música de nosotros y pues obviamente toda la música Soul de Estados Unidos Eta James escucho a Eta Franklin Siempre escuchando mucho la música de Farrell Williams ahora estoy como escuchando uno de sus pupilos uno que se llama Ed Sheeran que está haciendo una música que me parece muy interesante y estoy como estoy como en eso todo lo que tenga que ver con Farrell o tenga el nombre de Farrell tiene mis ojos puestos ahí. Y si el presente es vital para los artistas estos mulatos planifican su futuro claro aún faltan sueños por cumplir. Que si que nos queremos ganar un Grammy Grammy americano obviamente que si nos queremos ganar un Oscar por musicalizar una película obviamente que si queremos llenar estadio obviamente entonces todo eso son sueños eso está en la lista de los deseos y la lista de los deseos se empiezan a cumplir cuando uno trabaja fuerte y nosotros eso es lo que hacemos a diario trabajar y meterle fuerte a nuestra música a nuestro arte. Y pasamos ahora a nuestra página de Hecho en Casa Beatriz y te cuento que por estos días es una tendencia muy fuerte celebrar una boda pero en una playa. Ay a mí me encantaría Leja si me caso algún día yo creo que va a ser en una playa así cuando esté en el ocaso con antorchas me parece lo más romántico del mundo como de película y además yo creo que es mucho más sencillo que una boda tradicional planearla en la playa Tienes razón Beatriz y es que aunque el desplazamiento de los invitados puede que sea un poco complicado pues la naturaleza el ambiente realmente crean un espacio único mágico y muy romántico por esto hoy en la revista aprenderemos los pasos para elaborar unas invitaciones con esta temática precisamente para una ocasión tan especial en la vida de una pareja Hola el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas invitaciones para una boda en la playa los materiales que vamos a usar para esta invitación es una botella que puede ser en vidrio con su respectivo corcho pero también las hay en plástico también con su corcho diferentes formas vamos a usar silicona líquida para pegar todos nuestros apliques una cinta color turquesa aproximadamente de 2 centímetros unos apliques que tengan como tema el mar la playa una cinta más delgada esta es como de medio centímetro un color más claro tijeritas de formas diferentes arena esta la podemos conseguir en una papelería es la arena que utilizan para las maquetas y nuestro pergamino donde va impreso el texto de la invitación vamos a tomar nuestra botella de vidrio vamos a aplicar silicona líquida más o menos 2 centímetros la silicona sobre el vidrio se demora un poquito más en coger que sobre cualquier otra superficie pero no hay problema igual pega empezamos de abajo hacia arriba vamos a girar para cubrir todo el cuello de la botella y hacemos un moñito hacemos un lazo dejamos caer y hacemos otro lazo que nos quede más o menos del mismo tamaño entrelazamos haciendo un nudo de zapato normal ya tenemos el primer moñito recuerden que este moño va sobre la parte de atrás donde terminamos de enrollar la anterior cinta vamos al siguiente paso que es poner la arena dentro de la botella no importa que se les riegue bueno cuando nuestro moñito esté fijo a la botella cogemos el aplique el que queramos usar aplicamos la silicona sobre el aplique vamos a cubrir el área que va a estar en contacto con el moño con las tijeras de diseño que cortan diferentes formitas para darle un detalle más a nuestra invitación enrollan bien ponen dentro de la botella de esta manera terminamos las invitaciones para una boda en la playa de una manera muy fácil de hacer espero que les haya gustado y vamos a revisar ya mismo esos lindos mensajes que recibimos a través de nuestras redes sociales aleja como el de Juan Pablo Vargas y nos dice arroba juan pava 03 la revista CMI en Teruel Huila también ven su excelente programa de variedades los felicitamos y porfa les agradezco un saludito para mi pueblo bueno para tu pueblo en Teruel Huila un abrazo y un saludo muy especial a toda la gente del Huila y en especial a Juan Pablo Vargas ay sí gracias por su sintonía fiel televidente de la revista un beso y un abrazo Beatriz y aquí tengo otro mensajito de Julia Andrea que dice saludos a todos los de la revista CMI desde los llanos orientales un excelente programa y no me lo pierdo besos a todos no pues Julia Andrea un saludito muy especial para ti también gracias por esos mensajes tan lindos y recuerden que ustedes pues nos pueden escribir a nuestras redes sociales con todas sus opiniones con sus saludos desde el lugar donde nos ven arroba la revista CMI en Twitter e Instagram también tenemos un correo electrónico la revista arroba cmi punto com punto co o en nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI y es un placer tener hoy como invitado aquí en nuestro set de la revista el talentoso y guapísimo actor chileno Gonzalo Vivanco que bueno tenerte por acá un besito bienvenido ¿cómo estás? la envidia de todo Colombia la envidia de las mujeres colombianas de tenerte aquí por ejemplo muchas gracias sí totalmente ¿cómo están muchachas? cuéntanmelo todo muy bien y muy contentas de tenerte aquí en nuestro programa por primera vez no, no oye me encanta el set está pero espectacular qué bueno que te guste bienvenidísimo aquí puede venir cuantas veces quieras a la revista a hablar con nosotros si me hacen un buen sancocho unas arepitas me recibieron con un muy buen café claro que sí aquí tratamos bien a nuestros invitados y más como tú ya cuánto tiempo en Colombia desde el 2008 estás casado con la talentosísima actriz argentina Geraldine Zivic que también la conocimos aquí y hizo gran parte de su carrera actoral y la hace aquí en nuestro país bueno cómo te has ido en ese matrimonio tan feliz súper bien una hija divina sí Julietita dos añitos estuvo cumpleaños ayer 19 el día de San José ayer nació y les voy a contar una anécdota maravillosa yo estaba haciendo el día de la suerte con Margarida Castro que es una gran gran actriz una de las mejores actrices colombianas y ella como que me apadrinó me agarraba me llevaba para todos lados y me dice un día me agarra las manos el 3 de marzo me agarra las manos del 2013 me dice hijo la virgen me acaba de decir que tu hija va a nacer el 19 de marzo y yo le dije ay gracias mamacita linda le doy un abrazo no 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 tú mírame y me entrega un santo de San José la novena de San José me dice va a nacer el 19 Dios y efectivamente nació el 19 y nació el día 19 pero yo me vine a dar cuenta que era el día 19 cuando me dice la enfermera feliz día del hombre feliz día del hombre no el día de San José yo margalida olvídate fue una cosa muy mágica muy mágica de hecho tenemos una foto de margalida y yo cuando estamos conversando y está llena de escarcha ustedes saben que la virgen se aparece con escarcha con una una cosa muy linda y me dijo muchas cosas muy bonitas en ese minuto me dijo que nos dijo Julieta viene acá para llenarlas de bendiciones quien quiera hacerles daño recibirá el doble viene a proteger a la familia San José siempre va a estar con ustedes ay que bonito fue una cosa una bendición total esa princesa para ustedes y casado desde el 27 de noviembre del 2011 felizmente casado aquí pasó de todo o sea que Colombia fue para ti una gran oportunidad para desarrollarte porque te ha ido espectacular como profesional como actor y por supuesto casado con hijos hablemos de lo que estás haciendo hoy día que es rodando una famosa telenovela en México obviamente te toca ir y volver cuéntanos un poco si Televisa me abre las puertas de una manera muy bonita estoy trabajando con el productor más importante de México entonces estoy trabajando en una novela que se llama Lo imperdonable es un remake es un remake exactamente de la mentira de una famosa película de novela que protagonizó Callecker exactamente creo que está en Calcio 43 también también por si acaso sabemos mucho de ti claro entonces fue súper bonito porque estoy haciendo de un francés y la verdad es que el personaje es muy bonito soy la persona que le tira todos los perros a la protagonista está protagonizando Iván Sánchez que fue el protagonista con Kate Castillo acá en Colombia de La Reina del Sur con esta producción que le fue súper bien y la verdad estoy contentísimo es una cosa les digo muchachos yo creo que para los muchachos de cámara para cualquier profesional que llegue a México es como decir wow imagínate que tienen 18 foros o sea 18 sets y uno dice ¿qué? ¿18? yo fui a visitar cada uno y aquí está Lucerito haciendo tal cosa sí claro todos los los grandes me encontré con con Mark Thatcher también que somos muy amigos me encontré en el set Mark ¿cómo estás ahora? el cabrón empezamos a hablar también encontré con Mark me encontré quien está trabajando también en este proyecto es Nathalie Umaña actriz colombiana está haciendo un muy lindo papel también allá así que estamos trabajando juntos en esto y hace el papel de un francés ¿cómo estamos ahí de francés? del idioma ¿un francés achilenado? pero tienes el acento francés ¿y de dónde lo cogiste? este francés viene directamente de Croix Croix es la ciudad del perfume y es una cosa muy maravillosa porque es un hombre muy encantador y las mujeres así y se acerca y le dice mamacita usted está muy linda es muy conquistador y así claro de galán obviamente Gonzalo pero te fuiste mejor dicho el año pasado el 2014 fue también muy exitoso para ti porque estuviste en tu país natal Chile rodando película haciendo telenovela y también serie sí protagonizó una serie protagonizó una telenovela y estuve coprotagonista en una película fue un año muy especial difícil porque la gente bueno he tenido que estar muy fuera muy lejana de mi familia terminé de rodar el capo que estuve los primeros 30 capítulos con Marlon también estuve en la selección donde me tocó hacer un papel que le agradezco muchísimo a Caracol Televisión de haberme dado la oportunidad de haber hecho un papel de alguien vivo normalmente es la primera vez que me toca estuve una semana con Abelino Comezaña estuve con él en Tunja estaba entrenando Tunja en ese minuto no había llegado el Junior en ese minuto me alojé una semana en un hotel estuve conversando con él traté de personificar el personaje de una manera lo más real posible y me tocó trabajar en esta superproducción que realmente me sentí muy feliz de trabajar fueron creo que 20 capítulos que hice en esto soy un actor que gracias a Dios he protagonizado muchas veces he antagonizado tantas más pero siempre me he considerado un actor de equipo soy un jugador polifuncional si tengo que estar en un reparto principal estoy y aquí repito una palabra muy bonita de mi gran maestra Susana Fitskin que me decía no existen los papeles pequeños sino los malos actores claro entonces depende de uno de hacer algo pequeño grande y que se note lo deja conocer y que lo deja conocer y todo y todo esto que te está pasando debe ser increíble para ti como actor y también a nivel personal porque cuando tú saliste de Chile saliste y eras empezaste a ser mesero vendías carros esta mujer tiene o vendías casas pero dormías en los carros exactamente nos fuimos para el pasado no yo no tengo ningún problema yo creo que el hombre que no reconoce su pasado es un hombre que no merece ser hombre perdón que sea así uno tiene que reconocer de donde viene como la logró que fue lo que hizo yo me voy de Chile para hacer una telenovela en Miami cuando llego estoy tres meses y quiebro a la productora y me encuentro con una visa por un año no me iban a pagar más departamento me dieron una platita me compré un auto me quedé me quedé en la casa de un amigo el tiempo que me pudo aguantar y posteriormente lo que hice fue fui mesero trabajar en un programa haciendo notas yo hablaba muy chileno entonces necesitaba neutralizar y me pasa la historia cuenta la cuento siempre yo en un minuto he terminado RTI que es una empresa colombiana orgullosamente colombiana que se asocia con Telemundo abre su área dramática en Miami y un día sale un anuncio en el periódico casting masivos abre Telemundo RTI y yo dije ya ahora que yo vivía en un auto en esa época porque no tenía plata para pagar dormías adentro de tu auto en un Cadillac débil año 88 sin aire acondicionado ay no y la espalda en pleno verano era bastante grande pero me pasaba algo super especial yo iba por South Beach en el Cadillac no me miraba a nadie pero iba por la calle 8 y todas las cubanas ¡eh papi Ricky! tenía éxito el Cadillac tenía éxito por la calle 8 donde estaban las latinas pero no sabía que es que vivías ahí ahí si ya no te iban a gritar tanto yo pensé que lo entendí un poco porque la maleta estaba llena de ropa o sea entonces trabajaba en esto hacía una nota por un programa de farándula allá llamada Luna Verde empecé a hacer papeles muy pequeños pero estos papeles pequeños eran Detective 1 sin texto extra figurante en la siguiente novela llegó y Detective 2 con texto ¡las manos arriba! y ya y hasta ahí llegaba el texto es que no me daban trabajo no me daban trabajo porque hablaba muy chileno y en este casting masivo llego a las 7 de la mañana todo transpirado porque no tenía veo la cola y dije no hay que ser fuerte hay que estar para adelante hice el casting y quedamos 5 actores y hago la primera ¿entre cuántos? 2000 personas hubo 2000 personas 5 actores me elige a Adriana Barraza esta gran nominada al Oscar mexicana nominada al Oscar y posteriormente nada me pasó tuve la buena suerte que me cogió y empezamos a me enseñó a hablar me enseñó a hablar como un neutro mexicano y desde ese día pude trabajar en el mercado mexicano o latinoamericano que delicia de conversación ya terminó quisiéramos si fuera por Beatriz y por mi nos quedamos todo el programa prométenos prométenos que vuelves para hablar de muchas otras cosas de tu papel de papá de cómo hiciste para casarte con una argentina porque esa pelea entre chilenos y argentinos eso es rarísimo pero bueno tienes que volver gracias por haber estado con nosotros bueno muchísimas gracias chicas con Geraldine y con Julieta de todas maneras 100% que sea un trato y éxitos en la novela que estás haciendo en México ojalá la veamos pronto por acá no yo creo que rápidamente va a llegar a Colombia bueno un beso muy grande y no se pierdan este tremendo programa con estas dos bellezas cuando llegue a Colombia te esperamos nuevamente aquí en el set de la revista perfecto nos vemos entonces aquí en la revista Beatriz veremos hoy por ejemplo en nuestra página de vida sana como el hip hop un baile proveniente de los Estados Unidos nos ayuda a tonificar y moldear el cuerpo pues demanda gran cantidad de energía en esos pasos bueno pues a pesar de que este baile es ejecutado principalmente por personas que se sienten atraídas por el género rap o hip hop pues vamos a ver que es bastante divertido y puede ser realizado por cualquier persona claro está que con disciplina para perfeccionar sus movimientos como los chicos que veremos a continuación hay muchos pasos básicos pero depende depende del estilo por ejemplo si hablamos de poppy está el fresno el mel el mecuflex está el walkout hay muchos el estilo que debe tener una persona para bailar hip hop en realidad no son muchos pero pues tienen que tener expresión y mucha actitud y ganas que es lo más importante bueno lo que más me gusta de practicar hip hop es que cuando estoy bailando se me olvida todo estoy feliz soy otra persona se me olvida los problemas las ventajas de bailar hip hop creo que son muchas pues físicamente creo que el corazón la respiración porque hay que tener muy buena respiración cuando bailas la resistencia la mente bueno para bailar hip hop básicamente si vienes a entrenar es un vestuario súper cómodo leggings una camisa como fresca ya si es una competencia pues tienes que estar como igual más como todos con la misma ropa pero si es competencia si es solamente venir a entrenar básicamente algo cómodo tenis y ya se manejan tres niveles iniciación intermedio y avanzado iniciación son los pasos básicos aprender a manejar de pronto los pesos velocidades y eso intermedio es un poquitico más difícil se hacen rutinas más difíciles y avanzado es totalmente profesional complicado complicado no es si eso depende de cada persona la motricidad de cada persona hay gente que aprende mucho más rápido que otra pero entonces es de paciencia para el profesor y para el alumno también que no se aburra y también depende del estilo hay estilos más difíciles que otros el popin es más difícil que otros estilos y así bueno y cambiando de página aquí en la revista le contamos a nuestros televidentes que si están pensando este fin de semana en ir a cine con sus hijos hay una película que no se deben perder bueno porque si se trata aleja de enseñarle los valores de una familia y de la amistad que mejor plan que a través de una película animada donde se puedan divertir y capturar directamente el mensaje que queremos que ellos entiendan exactamente Beatriz y no solo ellos se divierten sino nosotros mismos veamos de que se trata la película Home entre una raza alienígena llamada los Bug vive un solitario pequeñín llamado Oh hola que solo intenta encajar soy una super estrella en tecnología pero ahora arrasten a ese Bug necesita un lugar para esconderse ¿ya puedo salir al afuera? no pero si puedo solo tienes que quitando el palo de madera yo soy Oh el nombre me los puso mis muchos muchos amigos buenos días ¿qué tal? hola el alienígena más irritante y optimista de la galaxia se encuentra yendo de su propia raza será forzado a formar equipo con una chica adolescente altamente testaruda juntos llegarán a ser los más extraños fugitivos que salvarán el planeta está huyendo la adaptación del film es del aclamado libro The True Meaning of Smith Day de Adam Riggs con voces originales de Jim Parson Rihanna Jennifer Lopez y Steve Martin Bailar los Booth no bailando se nota en cuanto tiempo te mata y está buscando un lugar donde aterrizar eres un pésimo conductor cuando Oh un adorable inadaptado de otro planeta llega a la tierra huyendo de su propia gente forma una amistad inesperada con una chica aventurera llamada Teeb que también se encuentra en una misión de vida a través de una serie de aventuras cómicas con Teeb Of llega a entender que ser diferente y cometer errores son parte de ser humano y juntos descubren el verdadero significado de la palabra hogar perfecto tus errores te hacen humano ok quiero hacer pis yo también tengo que hacer pis no te comas las mentes azules lo bueno es que hay un tazón de limonada no bebas la limonada y ahora en la revista vamos a conocer el dato curioso de hoy que ustedes pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook la revista CMI que cuál es Aleja el día de hoy está bastante curioso e interesante valga la pena la redundancia Beatriz y es que tú sabías cuántas calorías puedes consumir al lamer una estampilla postal o incluso al cerrar esos sobres para un envío bueno no sé y eso lo hace uno mucho que siempre así para pegar el sobre pero uno consume calorías es más no sabía que consumía calorías yo tampoco sabía pues si ustedes no saben y lo quieren saber consulten nuestra fanpage de Facebook la revista CMI y qué delicia terminar nuestra revista de hoy a ritmo vallenato de buen vallenato a cargo de Alex Manga y Neno Beleño en el acordeón que bueno tenerlos a los dos aquí en nuestro programa bienvenidos contentísimo contentísimo estar compartiendo con ustedes y agradecido con este público tan maravilloso que siempre le abre el corazón a mis canciones desde la historia de los diablitos y hasta ahora pues no tengo quejas de este público tan amable colombiano bueno la historia de los diablitos duraste 16 años como la voz oficial de la agrupación vallenata de los diablitos en qué momento decides dar el paso a ser un solista estabas con Omar Geles en el año 2004 mi compadre Omar decide cambiarle el nombre de los diablitos me pidió que lo acompañara y yo le dije claro de verdad que los deseos a Jesucristo hay que cumplir en la palabra es una promesa que le hizo que le iba a cambiar el nombre y en el 2004 lo cumplió en el 2010 ya yo decido tomar mi rumbo como solista él deja el acordeón no fue que nos separamos por problemas él deja el acordeón porque él tiene una hernia discal y estaba Neno de segundo acordeónero con nosotros y él decide pues dedicarse a sus canciones ser un cantautor más del vallenato está viviendo un momento muy bueno como compositor y dice no yo voy a dedicarme a mis canciones y deja yo me quedo con todo el grupo me quedo con Neno también y después hacemos la pareja desde ahí desde el 2010 a esta parte pues ya vamos a cumplir cinco años de estar juntos que bueno y hoy nos estás aquí presentando este nuevo trabajo discográfico que se llama ayer y hoy junto a Neno Veleño y justamente ese ayer quiere decir todas esas canciones y éxitos que hiciste con los Diablitos y el hoy pues esta nueva producción ¿qué tal? vamos a hablar de eso pero por favor prométenos que nos vas a hacer aquí a la señoría Aleja le encantan los popurris que llama de esos éxitos de los Diablitos para que todos nuestros televidentes recuerden esa época de Vallenato sí canciones como y no voy a llorar cuando te ve a partir trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar de esa mujer lo mejor es no hablar pues lo mejor es dejar que se vaya que se vaya de mí comience a volar lejos de aquí que se vaya entre muchas si me pides que camine caminaré si tú quieres que algo cambie yo cambiaré y si me pides que te bese quizás no lo haré y no que va te comería besitos nada más desgastaría mis labios en tu piel te comería besitos nada más de la cabeza a los pies y le faltaba el camino a la vida no nos puede faltar ese éxito o como una que decía Ale por favor escúcheme yo no quise hacerlo no me digan nada no quiero escucharte busco un confidente y cuéntale solo dile que me hiciste lo que a nadie se le hace dile que estoy triste y no voy a resignarme aceptarlo solo porque estás arrepentida mono no y camino se le quedó faltando el corito de los caminos de la vida claro oiga eso viejita linda tienes que entenderme no te preocupes todo va a cambiar yo sufro mucho madrecita al verte necesitada y no te puedo dar y los caminos de la vida no son como yo pensaba como los imaginaba y no son como yo creía excelente nuestro popurrí estaba de esos clásicos del vallenato de los diablitos fueron demasiados éxitos con esta agrupación Omar Gélez bueno fue una época dorada para ustedes sí indudablemente además marcamos la historia del vallenato romántico fue lo que hizo que volviera después de de tantas críticas del binomio de oro cuando comenzó con Rafael Orozco se llenaron de críticas pero ellos insistieron que en que el vallenato debería llevar buenas letras y donde llegaron pues todavía nosotros vivimos recordando esas canciones nosotros seguimos esa misma secuencia de de Rafael Orozco con el binomio de oro y el estilo de cantar es tirando para ese estilo y todavía pues por eso digo las canciones vallenata han tocado el corazón hemos logrado penetrar en muchos países con nuestras canciones bueno pues vamos a escuchar entonces lo nuevo que es Eras Recordación el nuevo sencillo de Alex Manga que nos está viniendo a presentar hoy sí para esos amores cuando el amor se muere lo que quiere decir esta historia es que la persona se va y por mucho que uno la quiera pues tiene que dejarla que vuele entonces ya no vale ruego no vale detalles no vale anillos no vale nada cuando la mujer se lo muere o cuando el hombre y vámonos y de quién es la letra del curry carracal muy buen compositor adelante entonces Alex mi palabra está vencida para que insistir tú vienes a despedirte sé que te he perdido y aunque tenga mil detalles de nada servirá nada podrá detenerte después que te vaya bien es mejor quedarme solo que mendigar amor tengo que tener la fuerza y soportar tu olvido y abrazarme de mucha paciencia aún no estoy vencido y yo no voy a arrodillarme solo ante el dolor evitaré cualquier motivo que haga recordarte no te preocupes mi vida que no me moriré y aunque tenga mil motivos para nombrarte tengo que olvidarte tengo que sacarte y aunque sangre mi herida tengo que borrarte de mis pensamientos de mi triste vida muy muy excelente la voz por supuesto por no en vano fue durante 16 años la voz oficial de los diablitos y ahora como solista ya 5 años ya vamos a cumplir 5 años si muy muy buena canción me imagino que ya está en tus redes sociales ya estás haciendo promoción con este nuevo éxito de Alex Manga si ya pueden conseguir el video ya salió junto con la canción en Alex Manga que es mi canal en Youtube triple u Alex Manga que es mi página oficial arroba Alex Manga 1 que es el Instagram y arroba Alex Manga 1 que es el Twitter y ahí tienes otros compositores muy buenos en el álbum por ahí vi si la verdad pues tengo la virtud a veces me duele no grabarle a todo pues para escoger 13, 14 canciones entre 200, 300 que están los mejores compositores afortunadamente pues tengo esa dicha todavía de que los compositores me abren sus canciones y me las ponen a consideración a mi compadre Omar Gélez porque siempre también te sigue componiendo no, indudablemente nosotros llevamos una gran amistad y pienso que eso eso no lo cambia nada no estamos juntos pero tenemos contactos y yo lo siento como parte de mi familia también bueno pues muchísimas gracias Alex Manga y Neno Beleño por habernos acompañado y cerrado con broche de oro nuestro programa de hoy que sigan sus éxitos y esta canción que por supuesto pues narra esta historia tan romántica en vallenato rescatando ese vallenato romántico de antes de las letras que lo hacían a uno estas son las letras que tienen que hacer los compositores por favor toquen el corazón de la gente el baile pues pasa está bueno detrás, detrás, detrás mucho, mucho mucho, mucho letras ficticias basadas en en los en la realidad pues son mejores tocan el corazón y el diario vivir pues cada quien se identifica con eso bueno les deseamos muchísimos éxitos con Serás Recordación y con todo este álbum que acaban de sacar bendiciones para todos y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y quedarse ahí en el canal 1 de lunes a viernes a la 1 de la tarde repeticiones a las 6 y 30 de la mañana del siguiente día recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba la revista CMI en Twitter e Instagram o en nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI a todos muchísimas gracias por su sintonía siempre un abrazo y un beso que tengan todos un feliz día besito bendiciones para todos y una cancioncita para terminar nos vamos con vallenato anda voy a decirle que yo estoy sufriendo dile que no puedo con las penas tú que te das cuenta que la quiero voy a decirle que mi alma se quema ve y dile que mi vida solo es vida si ella está que no soporto más esta terrible salida que me la encuentro siempre en cada sueño que ya no duermo que se vio al espejo su reflejo siempre ahí y y ¡Gracias!